Hola amiguitos y amiguitas de La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Hoy en nuestro tutorial del lunes vamos a hacer un modular muy bonito de Tomoko Fusé, que es una variación de estos poliedros de 20 puntas que llaman icosaedros estelados. Entonces lo bonito de esta figura es que tú le puedes hacer los adornos de un color y las pestañas de otro. Entonces, bueno, vas a necesitar 30 papeles. Bueno, entonces si tus papeles los puedes conseguir todos iguales, hay que pues que me gusta que las cosas queden todas como uniformes del mismo color, entonces que sean del mismo color por delante y por detrás. Bueno, en este caso, bueno, de colores diferentes no importa. Pero entonces, bueno, si tus papeles son de dos colores, entonces consíguete los 30 iguales. Si necesitas papeles diferentes, consíguete 15 para los adornos y 15 para las pestañas. Entonces, bueno, también vas a necesitar tijeras y para este modular no vas a necesitar pegante. Entonces eso es maravilloso, te queda muy bien. Bueno, te recomiendo que lo hagas en un papel grande, 15 por 15 o 20 por 20. Bueno, te va a quedar un poquito grande si es de 20 por 20, pero es para que los pasos los puedas hacer con facilidad. Luego entonces tratas de reducirlo en papeles más pequeños. Bueno, yo voy a mostrar primero acá unas partes más o menos grandes, 15 por 15, y luego voy a mostrar unas muy pequeñitas para que se vea todo el modelo, cómo queda cerrado. Bueno, entonces vamos a trabajar esto. Ah, bueno, recuerda que no, muy seguramente, no vas a hacer esto en los 20 minutos que dura el tutorial, ¿no? Porque mientras cortas los papeles, doblas todo. Yo solo voy a mostrar cómo se hace una pieza. Luego nuestro cómo las integras para que tú lo hagas después. Tú lo miras las veces que sea necesario, lo pausas las veces que sea necesario. Tranquilos que esto no es una carrera. Y, por supuesto, cuando termines tu modelo, te agradeceríamos si no nos compartes tus resultados por las redes sociales de nuestro proyecto. Mira, ahí está 80 papeles en Instagram. Y allá está, mira, allá está, allá bajito. Bueno, allá bajito, allá bajito. Bueno, allá donde dice la vuelta al mundo en 80 papeles, en Facebook puedes también compartir. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, bueno, necesitas entonces cortar tu cuadrado de la siguiente forma. Mira, vamos a hacerle primero un doblez uniendo lado con lado. No importa si en este caso es vertical o horizontal. El todo es que sea un solo doblez. Bueno, y ahora vamos a hacer el corte, aquí con las tijeras, por esta rayita que nos ha resultado. Entonces, gracias a esto, vamos a obtener un formato que no es el cuadrado habitual, pero que parte de él, entonces, bueno, nos ayuda. Y es un formato de 2x1, mira, y se llama así 2x1, porque esta medida que está acá una vez, está dos veces acá. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Bueno, por el momento voy a dejar estas dos piezas acá, pero hay una que la voy a poner al contrario. Bueno, mejor está al contrario de acá. ¿Listo? Entonces, ahí se ve el contraste, porque estas piezas tienen partes semejantes, digamos, hay unas partes que se doblan igual, pero hay otras en las que hay que ser muy observador, muy observadora, para darte cuenta cómo se doblan y no equivocarte y que no te coincidan las piezas, ¿no? Y es importantísimo. Digamos que la mayoría de los modulares que nosotros conocemos se doblan todos los papeles iguales, pero este es uno especial, porque unos se doblan de una forma y otros de otra. Entonces, fíjate bien. Entonces, en la parte de abajo está el que va a ser la pestaña, que me va a quedar de color azul, ¿no? Y en la parte de arriba está esta al contrario, el color naranja es el que me va a quedar, el que está atrás para el adornito, ¿no? Entonces, para empezar, ya vamos a hacer los pasos que tienen en común, y luego entonces sigo con uno, y luego terminamos el otro. Entonces, mira, para empezar, el que va a ser las pestañitas, entonces le vas a hacer un dobles a lo largo, uniendo los dos lados largos de tu formato. Te va a quedar, en este caso, un eje horizontal acá a lo largo del modelo. Mira, y aquí está. ¿Listo? En este no haces eso. Ahora viene una parte que tienen en común, pero hay unos cambios. Entonces, fíjate que voy a empezar acá por el lado izquierdo de este formato, y lo voy a doblar hacia la parte inferior, partiendo de la esquina inferior. Mira, aquí. Entonces, parto de la esquina inferior, fijo, tomo los dos lados que están haciendo ángulo ahí, y doblo este borde, igualándolo acá. Entonces, mira, la esquina que estaba arriba, la bajé. Y aquí voy a hacer lo contrario. Entonces, esta esquina inferior derecha, la voy a subir acá. Entonces, mira cómo nos queda este formato. Bueno, entonces, fíjate muy bien. Todos los que van a hacer pestañas, los vas a doblar de esta forma. Y todos los que van a hacer adornitos, los vas a doblar de una manera semejante. Pero, aquí, esto va al contrario. Entonces, mira, la esquina que está acá, esta inferior, es la que va a subir. Entonces, desde este ángulo que está aquí, hacemos este doblez. Entonces, fíjate que ahí, esto está al contrario. Mira, la esquina izquierda subió, y la esquina derecha bajó. Entonces, esto lo vas a hacer en las piezas de esta misma forma. Entonces, vas a doblar la mitad de tus papeles. 30 las vas a hacer así, y las otras 30 las vas a hacer de esta forma. ¿Listo? Mira que son aparentemente iguales, pero son espejo. Entonces, ojo. Entonces, bueno, vamos a sacar por el momento esta de aquí para que no nos confunda. Vamos a hacer algunos dobleces acá con esta, que esta es la que sale más rápido, la que corresponde a la pestaña. O las pestañas. Entonces, la vamos a desdoblar aquí. Bueno, antes de esto, hay que hacer una cosa. Entonces, tú lo tienes acá. Vamos a darle la vuelta. Y aquí queda esta forma interesante. Mira, es un paralelogramo acá que tiene estas líneas más larguitas. ¿Sí? Y estas acá más cortitas. Entonces, vamos a fijarnos en las larguitas. Bueno, fíjate que aquí está. Entonces, vamos a llevar la esquina que está acá arriba hacia la parte inferior. ¿Sí? Coinciden los dos extremos de ese lado. Y acá vamos a hacer lo mismo. Mira, todo lo mismo. Pero esta va al contrario. Esta sube. Esto se sube acá. Bueno. Y lo vamos a desdoblar ahora completamente. Entonces, mira, tu forma va a ser esta. Aquí nos queda con estas marquitas previas que nos van a ayudar más adelante a integrar las dos piezas. Bueno, entonces, esta la vamos a dejar acá aparte y vamos a poner otra vez la de los adornitos. Entonces, mira, esta sí la vamos a trabajar por esta cara, por donde está esta pestaña. ¿Sí ves? Ahí es donde vienen las subdiferencias. Y acá esta tiene un poquito más de pasos. Entonces, te los vamos a mostrar ahora. Aquí también vamos a hacer lo del paralelogramo de ahorita. Entonces, vamos a bajar la esquina que está acá sobre la mitad. ¿Sí ves? Y la esquina que está arriba, está abajo. La subimos. Entonces, la esquina... A ver, otra vez. La esquina que está abajo, la subimos. La esquina que está arriba, la bajamos. Entonces, nos queda así, de esta forma. ¿Listo? Entonces, muy bien. Fíjate lo que sigue. Entonces, vamos a hacerle acá esta línea solo para que nos sirvan de guía. Vamos. Fíjate que la esquina que está abajo la estoy subiendo y la esquina que está arriba la estoy bajando. Esto es solamente una guía, como te digo. Entonces, ¿para qué nos va a servir esa guía? Bueno, para que cuando tú desdobles y levantes estas pestañas acá, puedas abrir aquí por la mitad y juntar estos dos extremos. Mira, al hacer esto, se va a aplastar acá y se va a formar un rombito, un cuadrado. Bueno, depende cómo lo mires. Y aquí lo vamos a hacer igual. Esta forma también es interesante. La voy a poner así por el momento. Fíjate que aquí hay unas partes que se abren, otras que están cerradas. Bueno, vamos a identificar aquí. Primero, estos dos rombitos. Bueno, estos dos rombitos. No nos vamos a fijar en las esquinas de los lados por el momento. Vamos a fijarnos en las esquinas que están arriba y abajo. Entonces, fíjate que aquí esta esquina está abierta, en este lado. Y aquí está cerrada. Y aquí está al contrario. Entonces, muy importante. Vamos a tomar en cuenta la esquina aquí, que está cerrada en este. Vamos a tomar en cuenta las pestañas que están a los lados, pero las que están acá, hacia la mitad del modelo. Y las vamos a doblar de la siguiente forma. Fíjate que aquí están estos dos, este borde y esta línea. Entonces, los vamos a unir para hacer este doblez. Entonces, esto me queda acá, así. Y si quieres de una vez hacer la otra, pero fíjate que también es en la esquina cerrada, pero está hasta arriba. Entonces, queda aquí al contrario. Entonces, es importante para que lo tengas en cuenta. Bueno, mira cómo se ve. Ahora, en estos dos puntos, en estas dos partes iguales, vamos a hacer lo siguiente. Mira, tú desdoblas aquí, desdoblas acá. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer algo muy importante, que en el origami se conoce como squash, que es simplemente aplastar, digamos, así lo llaman. Entonces, vamos a aplastar aquí, abriendo estas capas y siguiendo las líneas que ya tienes. Bien, entonces, al hacer esto, tú lo aplastas y ahí te queda esta forma, bien interesante, que si la tienes en dos colores, aquí se va a notar la diferencia en estos triángulos, ¿no? Pero si no, pues te fijas, entonces, en la diferencia de formas, hay de texturas también. Entonces, fíjate que aquí se ven estos triangulitos y estos triangulitos. Entonces, en esos triangulitos vamos a hacer lo siguiente. Tienes en cuenta estos bordes y los vamos a hablar sobre la mitad. Mira, aquí a la mitad y aquí otra vez. Y eso mismo lo vas a repetir en el otro lado. ¿Sí ves? Aquí estaba y aquí estamos tapando estos triangulitos. Entonces, aquí, pues, estamos tapando el color azul o, si no, pues, simplemente que se vea esta forma acá. Entonces, los que hacen origami ya hace un tiempo ya saben que viene después, ¿no? Entonces, pueden ir haciéndolo si quieren, que es lo que se llama el pliegue pétale. Pero para los que no lo conocen, vamos a conocerlo. Entonces, observa lo que sigue acá. Vamos a desdoblar acá. Acá también, si quieres. Y te voy a mostrar dos formas de hacer esto. Entonces, bueno, una forma es que tú levantas acá esta capa un poquito y empujas estos bordes. Entonces, mira, aquí se juntan a la mitad y acá también, bueno. Y lo otro es que esto, pues, si lo haces así nomás te queda esto acá chato, ¿no? Entonces, vamos a terminarlo en punta. Entonces, tú empujas un poquito más hasta que esto termine en punta acá. Y esta punta te coincide con esta línea, bueno. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Pero, entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes práctica haciendo esto, entonces puede que se te corre, se te tuerza. Entonces, para que no te pase eso, hay otra forma de hacerlo. Ya te muestro y tú escoges cuál de las dos haces. Entonces, fíjate que aquí hay un punto, mira, voy a marcarlo un poquito más, que podemos identificar donde termina esta línea si la miramos de acá para acá. Y aquí también termina ahí. Entonces, ese punto es el que te da la referencia para hacer el doblez. Pero, entonces, mira, esto lo puedes hacer empujando aquí a la mitad y jalando esta capa hacia atrás. Entonces, mira, lo que va a pasar acá es que si lo haces correctamente, nos va a quedar esta línea recta en la mitad, se juntan y este pico termina acá. Es una buena idea hacerlo así, pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú enderezas esto aquí, te queda esta línea. Entonces, hay gente que no le gusta esa línea. Entonces, bueno, tú hazlo como quieras, aunque preferiblemente que no se vea la línea. Entonces, bueno, mira lo que sigue ahora. Nos falta un pasito para terminar aquí. Entonces, vamos a poner acá nuestra pieza y vamos a imaginar, vamos a usar nuestro razonamiento visoespacial, que es imaginar cosas así en el espacio, que es esta línea. Mira, esta línea no está ahí, pero nos la estamos imaginando. Un esto, dos puntos, ¿sí ves? Ahí está una horizontal. Entonces, esa horizontal imaginaria nos sirve de guía para obtenerla de esta forma. Mira, vamos a bajar estas esquinas acá por dentro, aquí por dentro. Entonces, esto va a tocar acá abajo, ¿sí ves? Y aquí también. Entonces, mira, qué bueno, porque ahora la línea que nos estábamos imaginando ahorita aparece acá, mira. ¿Ves? Esos razonamientos visoespaciales, imaginar cosas en el espacio y poderlas mover también en la mente y todo eso es genial. Entonces, eso es algo que desarrolla mucho el origami. Para los profes que me preguntan, el origami, ¿qué beneficios le traen a los dos practicantes? Entonces, mira, y aquí le haces lo mismo y fíjate que ahora ya nos queda acá esto. Esto lo iguales para que quede más recto, que coincida esto hasta donde sea posible lo más que tú puedas. Entonces, mira, ahí está la pieza que es el adorno. Entonces, bueno, vine ahora a la integración de estas dos piezas que a veces puede ser confuso. Entonces, observa lo siguiente. Voy a poner acá el adorno y voy a poner acá la otra pieza. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a poner acá? Entonces, mira, aquí, como hicimos esto de esta forma, tú vas a ubicar este rombito que está acá en la mitad, ¿sí? Y aquí, pues, también vas a usar tu razonamiento visoespacial porque aquí está, pero un poquito más abstracto, ¿verdad? Entonces, en este caso, tú lo tienes que ubicar de una forma que tú puedas introducir las pestañas que están aquí. Entonces, mira, si yo lo pongo así, no me funciona porque, mira, aquí no tengo cómo introducir las pestañas. Me tapa el adorno y no funciona. Entonces, pero si lo pones acá, digamos, si seguimos la lógica que hicimos aquí, entonces esto tienes que ubicarlo mirando con esta punta hacia arriba y está hacia acá. Porque aquí, cuando tú bajas esta pestaña, la puedes meter acá debajo, ¿sí ves? Entonces, es importantísimo observar todo esto, ¿no? Porque entonces te confundes y entonces no te sale la pieza. Mira, y esto entra acá debajo. Y aquí nos queda esto ya integrado. Mira, entonces esto es genial porque ahora vamos a hacer los mismos pasos que se hacen en otros módulos como el Sonove, por ejemplo. Que si no lo conoces un día, pues, te enseñamos cómo hacerlo. Pero bueno, aquí ya tenemos esencialmente eso. Entonces, vamos a darle la vuelta. Mira, otra vez nuestro amigo el paralelogramo. Pero aquí ya están las líneas que tenemos que doblar. Entonces, mira, tú doblas esta por aquí y esta por acá. ¿Sí ves? Acá ya vemos el sentido que tienen algunos dobleces. Que uno dice, ¿y esto por qué lo hice? Entonces, ya sabes por qué. Ahora, vamos a darle la vuelta. Mira, por acá quedan estas pestañas. Vamos a darle la vuelta por donde se ve la cara. Sí, mira, aquí están los adornitos. Y fíjate que aquí hay una diagonal. Tú la puedes ubicar ahí, no tienes que imaginarla. Y por esa diagonal vas a hacer un doblez en valle. Entonces, mira, esto ya, cuando lo estiras así, es la pieza final. Bueno, entonces, mira. Aquí tengo otras tres piezas para mostrarte lo que sigue. Entonces, si quieres, si ya acabaste esto, entonces, haz así tus 30 piezas. Pausa el video o lo dejas para después. Haces todos los pasos y entonces vuelves acá con estas piezas ya listas. Bueno, entonces, mira lo que te voy a mostrar aquí. Estas piezas tienen estas características. Miren, tienen dos triángulos. Bueno, tienen varios triángulos aquí, pero entonces vamos a ubicarnos primero con esta diagonal acá. Mira que esta diagonal une estos dos triángulos que están acá. Son como dos triángulos ahí, ahí sean meses. Entonces, fíjate que cada triángulo tiene, además de su unión con otro, tiene un borde que tiene, que no tiene pestaña y un borde que sí la tiene. Mira, aquí también está. Y aquí está el bolsillito. Mira, aquí lo puedes, te lo voy a mostrar con las tijeras. No es necesario búsquelo. Lo voy a sacar solo para que lo veas. Este va a ser el bolsillo por donde van a entrar las otras partes. Ah, bueno, esta es la parte que se va a ver por fuera y esta es la que va a quedar por dentro. Entonces, mira cómo vamos a integrar esto. Vamos a tomar otra pieza, mira, otra pieza igual. Ah, bueno, tú las pones así una encima de otra, como hice ahorita, para que sepas que están todas iguales. Entonces, una vez están todas iguales, entonces ya sabes que están así. Entonces, vamos a poner acá esta pieza y las vamos a enfrentar. Mira, la pestaña, que es esta, la vamos a enfrentar por el borde que no tiene pestaña y la metemos aquí, mira, debajo del adornito, ¿sí ves? Y ahí esto ya nos insinúa la forma que estamos buscando, que es una pirámide. Falta una tercera pieza para cerrarla y va a entrar por este borde de la que acabamos de poner. Mira, entonces lo giro acá, introduzco acá la pestaña y entra aquí, ¿sí ves? Ahí está. Y aquí nos queda la pirámide, pero entonces, ¿qué pasa? Que la pirámide está al revés, ¿sí ves? Está, bueno, no está al revés, mentira, está incompleta, sí, está rota acá. Entonces, vamos a cerrarla sacando esta pestaña acá por encima y cerrando aquí. ¿Listo? Y lo vamos a poner acá. Y así nos queda esta pirámide. Entonces, ahora vamos a armar toda la figura. Lo vamos a poner acá. Gracias por ver el video. Entonces fíjate que aquí tenemos cuatro pirámides, una, dos, tres, cuatro, y aquí nos quedan estas puntitas sueltas. Entonces para armar la quinta pirámide vamos a juntar estas que están aquí, mira aquí esto prácticamente me dice por dónde, porque aquí está coincidiendo esta pestaña con el borde que no la tiene, y tú la metes aquí. Y así, entonces mira cómo ya solo nos falta ahí integrar la otra pieza para armar el primer anillo de cinco pirámides. Entonces fíjate que esto es algo que nos ayuda mucho a comprender esta figura, porque le vas descubriendo una lógica y es la que tratas de repetir luego en las demás. Entonces espérate que tengo que ajustar y ya una vez lo ajuste entonces ahí me quedan mis cinco pirámides. Mira que queda como una florecita ahí en la mitad, digamos que ese es como el gesto que quiere darle la autora a este modelo con estas piezas combinadas. Mira, ahí ya está. Entonces aquí obviamente no puedo meter más, bueno aquí voy a tratar de cerrar un poquito más ese huequito que está ahí en la mitad, pero ya esencialmente tengo las cinco pirámides. Mira, así lo ves por encima, así lo ves por debajo. Entonces ahora voy a continuar en otra parte, entonces voy a escoger otra de estas pestañas y aquí voy a integrar otras dos piezas. Entonces me voy a correr acá un poquito mejor. Entonces es interesante porque mira, mis manos están saliendo para acá, pero el módulo está a este lado. Bueno, eso es lo que me gusta aquí de estas cosas de nuestra grabación. Pero luego vamos a poner la cámara desde arriba para que no se preste a esas confusiones. Entonces mira, aquí está otra vez esto junto. Entonces ahora voy a introducir otra de estas puntas aquí de otro módulo y la voy a juntar acá. Entonces mira, ahí sí, vas trabajando con calma, con paciencia, no es una carrera. Y aquí vamos a identificar nuevamente la lógica de ahorita. Mira, acá hay una pirámide, dos pirámides, tres pirámides. Entonces vamos a hacer la cuarta, ya sea en esta o en esta. Entonces voy a ajustarlo acá un poquito. Eso. Entonces vamos a hacerlo, mira, aquí en esta o en esta, la que tú quieras, ahí haces la otra pirámide. Entonces la voy a hacer aquí. Entonces voy a poner esta pieza acá. Mira, aquí, un mugrecito. Y la completo acá con esta otra. Bueno, entonces necesitas 30 módulos, son los que tú ya armaste para completar esta figura. Entonces esto es muy bonito porque se parecen a algunas estructuras de la naturaleza. Entonces, acuérdate que esto estaba basado en nuestro taller del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que se llamaba Mineral Origami, Mineraligami o algo así, bueno, un trabalenguas de minerales y origami. Entonces mira, es porque en la naturaleza los minerales cristalizan algunas veces en formas poliédricas y es interesante. Entonces mira, aquí ya tenemos entonces una pirámide, dos pirámides, tres pirámides, cuatro pirámides. Entonces vamos a juntarlas acá, la primera pieza y la última, para conformar la quinta pirámide, el ladillo de cinco que tenemos acá ahora. Entonces mira, aquí está. Entonces voy a poner acá la pieza que nos falta. Y entonces de esta manera las integro. Mira que aquí, pues bueno, puede que dé un poquito de líos, pero tú lo haces aquí con calma. Bueno, fíjate que en un tamaño, bueno, claro que tienes que hacerlo como en un tamaño más razonable, porque este acá se me está soltando. Entonces, en un tamaño más razonable para ti, si es la primera vez que trabajas este modelo es mejor que sea grande. Si te da mucho lío, si se te suelta mucho, pues pega en las esquinas, siempre y cuando sepas dónde va cada una, ¿no? Entonces mira, aquí ya está un primer anillo de cinco pirámides, mira, ahí está. Y aquí hay otro anillo de cinco pirámides, entonces vamos a seguir por otro de ellos. Mira, aquí hay uno, dos, tres. Entonces aquí ya sabemos que en estas dos puntas que nos sobran, hay que armar otra pirámide. Entonces bueno, ahí lo vamos haciendo. Esta figura la compartimos con una estudiante que tengo muy especial, que es la señora María. Entonces a la señora María, pues le gustan este tipo de estrellas para hacer móviles y estos detalles bonitos, ¿no? Entonces un día de estos haremos acá en la Unidad del Módulo de 80 Papeles un móvil también con alguna figura, ya sea un modular o con otros. Entonces estas figuras modulares, pues me gustan porque se pueden hacer las piezas y memorizarlas mucho. Es muy fácil porque pues como tienes que hacer tantas, entonces en este caso que eran 30, bueno, 60 papeles, entonces por eso no salió así. Entonces listo, entonces mira, aquí vamos a juntar, entonces la primera con la última, para hacer el anillo acá de cinco pirámides que te decía que faltaban. Mira, y poco a poco la figura va tomando su forma. Entonces, ¿qué te parece? Mira, aquí hay otro proyecto súper pequeñito, para que lo veas también. Mira el tamaño, la escala. Vamos, cuando tú tengas figuras como esta, tú le tomas una foto con una monedita para que se vea la escala. ¿Listo? Entonces con esto, amiguitos, terminamos nuestra Vuelta al Mundo en 80 Papeles de hoy. Espero que les haya gustado, pues que se diviertan con sus figuras y pues, bueno, entonces les recomiendo hacerlas un poquito más grandes para que no les den problemas como me lo estaba dando a mí. Bueno, entonces muchas gracias y espero que sigan acá en la Vuelta al Mundo en 80 Papeles. No olviden que ahora tenemos los viernes de lucha para que no se los pierdan. Bueno, hasta la próxima. Chao y gracias. Adiós. 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 Adiós.